Cual prisionera perpetual Te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrar Te llorabas desesperada El dolor y la amargura, mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla, mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que de aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero, mujer Que preparo tu escapada Música 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 Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Música Música Espero haberte servido, mujer Música Y que sea feliz tu vida Música 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 Si te quieres divertir Música 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 Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Allá en el bar que se espera Si de mano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío Barreto me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye, te llevan a guarachar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Verano en Nueva York Oye, no me eches la culpa a mí Echale la culpa a Yuty Barreto Que es el que tiene todo el sentido Ese es el señor que sabe Verano en Nueva York Verano en Nueva York Verano en Nueva York Verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Viendo las mamis en Japón Verano en Nueva York La cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Igual que tú besaste brujería Tú me hiciste 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 brujería Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste, brujería Che ya eres bruja, marihua, maría Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos, hecha una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja, brujería, pero vampira, brujería Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye, echa pa' allá, chica, déjame quieto Tú me hiciste, brujería Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amarice, de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas Me liberé de mujeres perversas Que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amarice, de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todos me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todos me insultaban me decían Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito si eres un muchacho bueno Si eres un hombre de bien Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye my girl Y si no, I'm sorry Más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me liberé Y yo me liberé Y yo me liberé Y yo no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre Y sin problema Buena vida me daré Libre me 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 Pero quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, le tané todo ya me cansé Si Libre me 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 Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé, me liberé Ya lo ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije, que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe, un día se cansa Recuérdalo bien, te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No, siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida, y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor, tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí, yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Y si el amor, 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 amor Se nos pierde Cuando se pierde un amor Cuando se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor El chiquito que le da lo grito Mielito de Puerto Rico Música Mira que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando nace una guillada yo me tengo que poner rojito Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena, linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio, ahí tú sería la leña Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo me abriendo la vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Música Que lindo es chile, mi chile, que bueno es chile Mi chile, que chilito, que chilito, que chilito, que lindo es chile Mi chile, yo no sé que voy a hacer sin ti Mi chile, porque yo te quiero solo a ti Mi chile, oye que bueno es chile, mi chile Mi chile, que quién son esos ojitos Mi chile, que ya me dicen tuyito papito Mi chile, chinita, quídele a chinito Mi chile, a chinito, quídele a chinita Mi chile, a la china del oriente Mi chile, mi chile, mi chile, mi chile, mi chile El chilito, vuelve a querer, al ombrito Mi emplito, le he puesto el eco Música 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 Que lindo es chile, oye, pero que bueno es chile Mi chile, que chévere, que chévere, que chévere Mi chile, chévere, que lindo es chile Mi chile, mamá si no quisiera quererte Mi chile, porque sin ti yo prefiero la muerte Mi chile, y no habrá sol Mi chile, chile, si no te quedes conmigo Mi chile, chile, por Dios te lo pido Mi chile, no me dejes, no me abandones Mi chile, no me eches al olvido Mi chile, ya me casaré contigo Mi chile, chinita, quídele a chinita Mi chile, ay chinita, quídele a chinito Mi chile Música Música Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná Maná Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago maná Maná A la hora de las doce Dormí como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa Y no hago maná Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago maná Música Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar A la la 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 Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada Y mil cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A platicar A la 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 Ay, cuando se me pegue el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago maná Maná Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Oigan Yo nunca he doblado el lomo Y no pierda su tiempo No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga así Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? Que bueno es vivir así Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo na' Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mese Esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social Así cualquiera Así cualquiera Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Recibiendo la pensión por locos De locos yo no tengo na' listo que soy Que bueno es vivir así Que bueno Con viento y sin trabajar Tráeme un plato de gondongo Arroz, a pichuelas y carne guisa Para empezar Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Búscate a otro Ya yo hice lo que iba a hacer, mi hijo Lluvia cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mi Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y el aguacero iba zahogando mis ilusiones perdidas Y en la cuna de la barra traba una parte de mi vida Caminan los amantes pa' buen aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Debajo del aguacero Pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tarde gris Se ha llevado un poco de tu amor Óyeme Jerry El aguacero ¿Qué pasa Charlie? ¿Qué está cayendo? Es un diluvio Gota a gota Trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Agua! 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 Trabajo! Agua! 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 Eres lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo, la que cae a borbotones y me mata Cada gota de lluvia caída, en una tarde triste Se ha llevado un poco de tu amor Es que el cielo se está nublando, también mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella Lluvia cruel Yo no sé si esto es amor y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición de sentimientos confusos Si lloro porque te vas, si riño porque te quedas No aguanto esta confusión de sentimientos y penas Compartimos muchas cosas como dos enamorados Dices que me echas de menos cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio No comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo, necesitas un espacio Y yo no comprendo tu actitud, este amor es muy extraño Y dime corazón, corazón Y dime corazón, corazón Dime que quieres de mi Y dime corazón, corazón Si ya todo te lo di Tu me pediste cariño Y cariño yo te di Tu me pediste ternura Y ternura yo te di Tu me pediste cariño Y cariño yo te di Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Pero que palo si boga, palo si no boga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Mami me tienes entrecido Y así, así no puedo seguir Dame cariño Otra vez Y así, así no puedo seguir Y así, así no puedo seguir Y así, así no puedo seguir Para calmar esta pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mi Yo te imploro ese cariño Yo te imploro ese cariño que no entiendo Por el fin Entonces dime que quieres, entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestión es mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo mi heredón Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo mi heredón Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestión es mi amor Es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo mi heredón Lo voy a regalar porque está solito Y yo tengo mi heredón Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene a quien amar y en esta soledad se está consumiendo Te regalo el corazón, el corazón Se regaló un corazón y él se lo quiere ganar y llevar Te regalo el corazón, el corazón Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Que me consume por el cual yo estoy sufriendo Te regalo el corazón, el corazón Presiento que se muere y no lo puedo evitar que el olor Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era y otra te miren Te regalo el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende Se le da gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón Lo quiere Cual prisionera perpetual Me encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Y yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y orabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín De piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín De tu amor Mujer 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 Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Haya la Transponente tu amor, mujer indigrata Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Transponente tu amor, mujer indigrata Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Transponente tu amor, mujer indigrata Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Transponente tu amor, mujer indigrata Transponente tu amor, mujer indigrata Transponente tu amor, mujer indigrata Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira del barco O a la playa de ochembrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro, la independencia El desfile borinca en guión Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica ¿Quieres? Allá en el parque se esperan Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío al rato me dijo Un verano en Nueva York Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York 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 A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Échale la culpa a Yuty Barreto Que el que tiene todo el sentido Es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste, brujería Y vuelve Tú me hiciste, brujería 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 Pero que anoche en la cama vi una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Chechare, bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes dos flacos hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye, chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste mujería Me liberé Me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Marisela y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe Gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decía Mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo Y yo me pregunto y yo no me explico Qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más Y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito sea de esos muchachos buenos Que te sumó No te mire Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A la todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no I'm sorry Goodbye my girl Música Música Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo me dé el sonido y a ella no quiero saber Más complicaciones yo no quiero para qué Ahora soy libre sin problemas Buena vida me daré Libre yo Me liberé Me liberé Libre yo Libre yo Me liberé Me liberé Me liberé Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones yo no quiero para qué Yo no quiero cantar letra de todo ya me cansé Libre yo Me liberé Me liberé Libre yo Libre yo Me liberé Me liberé Libre yo Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a Gulito Guaitía Me liberé Me liberé Me liberé Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Tras lo sí Se perdió el amor Dime cariño Dime cariño Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Que el amor no espera Compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Y si el amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Para si apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones de amor Es muy sincero Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo diez dedos Que se vaya a enfermar Lo tiene que amar Pa' que no quiero Regalo el corazón Ya no lo quiero En cuestiones de amor Es muy sincero Lo voy a regalar Porque está solito Y yo tengo diez dedos Que se vaya a enfermar No tiene a quien amar Pa' que no pierdo Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene a quien amar Y en esta soledad Se está consumiendo Pobre corazón Pobre corazón Dentro de mi pecho Ya está sufriendo No tiene a quien amar Y en esta soledad Se está consumiendo Te regaló el corazón Se regaló el corazón Se regaló el corazón Se regaló el corazón Y es que lo quiere ganar Y llevar Te regaló el corazón Dime capitán Tú que conoces las aguas De este mar Te regaló el corazón 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 Presiento que se muere Y no lo puedo evitar Que el dolor Te regaló el corazón 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 Te regalo el corazón, el corazón Yo estoy buscando quien, quien era Y otra te viene Te regalo el corazón, el corazón No, no se pegue ni se vende Se le da gratuitamente a un amor Te regalo el corazón, el corazón ¡Lo quieres!